Hola, buenas tardes, probar que tangente de x por seno de x más coseno de x es igual a la secante de x, eso para el tema de identidades trigonométricas. Vamos a tomar el lado izquierdo de la igualdad y ver si llegamos a la secante de x. Tenemos tangente de x por seno de x más coseno de x. Vamos a cambiar a tangente por seno sobre coseno. Y eso está multiplicado por el seno de x más el coseno de x. Si multiplicamos tenemos seno cuadrado de x sobre coseno de x más el coseno de x. Y si sumamos los dos términos, eso sería el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x sobre el coseno de x. Lo que saca arriba sería mi identidad fundamental y ya sabemos que es 1. Y como denominador tenemos coseno de x. Y 1 sobre coseno de x es secante de x. Así probamos pues la identidad trigonométrica. Y pues eso es todo, espero que les sirva, espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Saludos, hasta pronto y bye bye. Compartan, comenten, suscríbanse. Gracias por ver el video.